Desde primero en Terriano hasta Martín Fierro, estamos haciendo suelo cal para luego poner una carpeta de igual que esta que estamos viendo, de concreto asfáltico. ¿Hay un plan para continuar de aquí a que termine la gestión? ¿Un plan definido de cuadras para continuar? Sí, tenemos la Concejal Carboni, tenemos la perpendicularia Perón, entre Concejal Carboni y Perón, la avenida Perón, estamos haciendo el 48 vivienda, estamos haciendo cordón cuneta, que son cinco cuadras que quedaron sin terminar, detrás del cementerio, y después estamos terminando la calle Millán, estamos también acá con la cancha de hockey, que estamos haciendo el complejo sanitario. ¿Esa obra también va a estar a cargo de la Secretaría? Sí, todo lo que sea obra está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Claro. Ese es un proyecto, si querés explicarme un poquito más, es un proyecto bastante ambicioso, se va a acercar todo el predio y se van a hacer dos canchas. Sí, en principio la cancha de hockey y la cancha de fútbol va a estar a continuación de la cancha de hockey. O sea, el grupo sanitario para las dos canchas, el cerco perimetral también es para todo el predio, y la iluminación, la iluminación de todo el predio. Claro. ¿Esta obra, qué tiempo va a demandar, digamos, podemos saber, y la ciencia cierta, cuánto va a... Y el grupo sanitario estaría terminándose en 15 días, 15 días más o menos, estaría 20 días, estaría terminándose el grupo sanitario. Y ya comenzaríamos con la cancha de hockey. ¿Los materiales ya están, digamos, de qué depende la continuidad de la obra? Los materiales para la... digamos, para el grupo sanitario ya está. Y para la cancha de hockey se va a empezar con la parte estructural, con el suelo cal y después el césped sintético. Entonces, ¿la cancha de fútbol va a ser normal, digamos, con el césped común? Sí, 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 o sea, tal cual. Se va a pegar, se va a emparejar un poco, se va a arar un poco y sembrar un poco de césped, digamos. Va a ser suelo natural, digamos, una cancha con el pasto natural. ¿Y con relación al resto de la actividad, digamos, se va trabajando día a día? Todos los días. Todos los días estamos haciendo una obra. Estamos... desde que comienza el día, digamos, hasta la tarde. Estamos siempre trabajando en los servicios, en el bacheo, en la pintura, en la conformación de las calles. En las chacras se está trabajando mucho también con las calles de tierra, en los barrios. El cangurito, el minón, el 17 de octubre estamos repasando. Ayer, anteayer, terminó con la minolanda, las calles de tierra. O sea que esas son calles que continuamente se está trabajando para que esté bien el bacheo, digamos, y las calles tienen funcionamiento. Sectores que siempre han sido postergados, ¿no? Sectores que han sido postergados, pero hemos puesto permanente una máquina para que esté repasando continuamente todos los barrios.